Caricia Uno de los temas totalmente calientitos sacados Imagínense del horno, del pan, si señor De la sabrosura y el poder de los hermanos Carreras Sonido Caricia Vamos a bailar la cumbia de la piojosa Uno de los temas que le queda como anillo al dedo a la famosa punquetita de los moicanos Y moicanitas de Chulula, eh Vamos a bailar la cumbia de la piojosa Y es un tema que estrenamos el día de hoy Por parte y conducta de los hermanos Carreras Sonido Caricia de corazón Hájale papá porque sigue la mata dando Vamos a bailar con Vicky Remix en esta noche En combinación con los sonidos Caricia de corazón La cumbia de la piojosa Para sonido dumbo Y su gran amor Lorena Esta noche fue Dexter TV Porque lo de hoy es Dexter TV Cumbia, 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 cumbia El famoso Beto Y su gran amor Sushi Sonido dumbo de San Matías Cocoyota Bailón Vamos a darle bonito A ver a bonito la piojosa El árbol sale la leña De la leña sale el carbón Un saludo con procesador Que suene perrón La querida Gabo Gabo y su gran amor Adriana El famoso Fabián y su amor Nelly Para el look y su amor Rebeca Siempre Caricia de corazón Soy Caricero de corazón Vamos a bailar Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere ¿Esta noche para Dexter TV? El famoso papá El famoso Niko Sonido Oni Hoy nos venimos a reportar niños desamparados San Andrés, el famoso Eve Borros del infierno, perseguidos y desamparados El famoso despreciado Todas las chicas, MDI de corazón Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, la ardilla panzona Una cumbia con el sello cariciero El fantástico sonido caricia 3, 2, 1, los famosos peruquis Llegaron mis canales los peruquis El tanache como ninguno El famoso oso, mi canal, el eric El famoso grillo y el famoso mentor Toda la bandota de San Agustín Calvario Próximamente 22 de junio sonido caricia Sonido Liverpool, San Agustín En los casos 15 años de Maricruz Ay mi amor Fue lo bonito Caricia Cumbia El famoso Michael y su gran amor, amor Hermosa Lidia siempre caricia Ya nos conocimos en la escuela En la escuela nos juntamos en barrio carnalitos locos La familia ya nos reportamos Todos tus aijados El famoso Ferraz, Primo, David con el no El Vichino Cabezón El famoso Richie Gato El grabar Chukubansky Este chef Pichón El difunto Roberto Allá en el cielo Arranitos locos, San Matías, Tocoyotra El fantástico sonido caricia Ah que bonita rola Dexter TV Grabele bonito Llegó la SM18 Tú no te dejo así es señor No te dejo así es señor Sí señor Que chevere 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 Llegó la Claricia Papá Aja Ese mes 18 investigadores Selma Tiasbre El famoso Chato Cheque Maroy El famoso Debbie Chucho Julio Marco Toño La hermosa mamá La mamá osa El Agabo Piquis El Boricua Bola El famoso Piri Chito Grial El famoso Raúl El Memegual Todo lo que faltaron La banda de Chavis desde el cielo La hermosa mamá Todo lo que faltaron La banda de Chavis desde el cielo Esta noche ¿A qué pincha te va, Twinkie? Caricia Vamos a ver Para los compadres del sabor San Gregorio Alzom El famoso Mago Sammy Rogers Siempre con Xer TV Y su herido Caricia El fantástico sonido Caricia Cumbia La cumbia de la piojosa Esta noche Esta noche Mi compadre Chucky Aquí en Gabino De este lado Saludos para los pitugos locos El famoso Eike Y el cachorro El famoso Ize Mi canal Enjodre 100% Caricia Caricia de corazón Soy Cariciero de corazón Que bonito suena Miki Remix Desde Tijuana Quítalo bello A que pincha te va, Twinkie Un saludo con la voz de la milla panzona Que retumen los esqueletos Carnaditos locos La familia mexicana El famoso triste Davis Mi canal Mi canal es Perros Primo Chino Para H San Matías Cocoyosla Eeeeeee Carro es el Caricia Furo de corazón Cumbia 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 Suena perrojos Los famosos perutis Cumbia perrona Cumbia 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 La ardilla panzona A que pincha te va, Twinkie La cumbia De la piogosa Vamos a bailar Sa, 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 abrazo Ponte el hija Rodri Perron Perron Fuerte el corazón La ardilla panzona Vamos a enalar Tienes que lo que hay un enano Con una carta en la mano Que sea contigo siempre caricia Buenas barras del infierno Siempre estamos El famoso bodoque Ese despreciado chica se me de ahí Niños desaparecidos Buenas hijas desamparados El famoso Kodokia, Tres de Santos, Filizia y el famoso Roti Esta noche la familia Navacuanti Para las pequeñas Rosita, Paola y Fernanda Cumbia, cariciero de corazón La cumbia de la piojosa, los famosos Peruzi En mi cabeza una gorra, en mi oreja una arete Los famosos Peruzis y el famoso Grillo Siempre cariciaron de corazón hasta la muerte Próximos del 19 de noviembre El bautizo del pequeño Dian Gael El cumpleaños de la señora Elvira, Cochimani Invita al famosísimo Peruzis, San Agustín Calvario Caricia otra vez El fantástico sonido Caricia Agoniza ya se va, para morir nací, para crecer vivir Pero yo con caricia que más puedo pedir Todas las pequeñas vanidosas desde Trascalista Siempre con el salio cariciero El fantástico sonido Caricia Ya se va, ya estamos aquí todos sus fieles seguidores Con reorganización doblecal con Rosal Caricia El famoso Leymanteca Blue King Siempre los famosos Vanes Mi canal evento Moses Faze Y su gran amor, 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 amor El famoso Adolfo Lorena Y su pequeño encamino Daniel El pequeño Saúl ¡Hazme! ¡Aima! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Acaricia! ¡Ya se va! ¡La cumbia de la piojosa! ¡La jamasa punke! ¡Sí, señor! ¡Acaricia!